Yo conozco a una mujer Cuando empieza a rezongar La pobre no disimula Se le reviran los ojos Se le reviran los ojos Resopla como una mula Ay mi mujercita Que mujer tan buena Me da cuando quiere Mojo como morena Ay mi mujercita Que mujer tan buena Me da cuando quiere Mojo como morena Me invitaron al bautizo Del nieto de mi vecina Solo me eché cuatro piscos Parecía una cochina Me fui a jugar a la zanga Con panchol de dorotea Y llegué de madrugada Y llegué de madrugada A dormir a la azotea Ay mi mujercita Que mujer tan buena Me da cuando quiere Mojo como morena Ay mi mujercita Que mujer tan buena Me da cuando quiere Mojo como morena Un domingo fui pa'l pulpo Regresé medio mamajo Me dio cuatro jocicones Me dio cuatro jocicones Me miró de medio lado Ya hay una gente de cien años Como dice aquel reforma Es que yo la quiero tanto Es que yo la quiero tanto Que la tengo que aguantar Ay mi mujercita Ay mi mujercita Que mujer tan buena Me da cuando quiere Mojo como morena Ay mi mujercita Que mujer tan buena Me da cuando quiere Mojo como morena Me da cuando quiere No